es prácticamente imposible hablar de los juegos de disparos en primera persona sin mencionar la saga que puso a xbox en el mapa varios juegos fueron lanzados en búsqueda de conquistar el territorio de consolas pero al final sólo una saga logró consagrarse como leyenda marcando el camino a seguir del género de los fps en consolas de ahora en adelante nos referimos por supuesto a hilo para el año de 1999 la popularidad de los juegos de acción ya había permeado todas las plataformas los fps o shooters en primera persona predominaban en la pc como half-life quake doom y wolfenstein a la par de otros juegos de estrategia que abarcaban parte de ese mercado apple tenía años sin haber enfocado sus productos en el ámbito del gaming poco a poco ampliaron sus posibilidades nuevamente durante la mag world conference and expo de 1999 steve jobs apoyado por jason jones fundador junto a alex eropian de bungee software presentaron por primera vez al mundo halo con un trailer cinemático inolvidable y musicalizado por martin o'donnell quien terminaría siendo el compositor del juego haciendo uso de cantos gregorianos y de monjes compuso la épica melodía que ahora representa toda la saga la presentación del juego fue un suceso importante tanto para steve jobs como para el equipo de bungee que hasta ese momento habían publicado nueve juegos tres de ellos exclusivos de la plataforma de apple minotaur abuse y pathways into darkness estos títulos marcaron una buena relación entre estas compañías gracias a las buenas ventas de marathon y meat en mac si bien el primer halo estaba planeado para salir en mac y pc al mismo tiempo en un corto periodo de tiempo sucedieron cambios importantes en el desarrollo al mismo tiempo microsoft buscaba abrirse un repaso en la industria de los videojuegos con su primera consola basada en su arquitectura direct ex y era necesario un juego que fuera una razón suficiente para que el público adquirir este nuevo hardware supimos que en microsoft iba a lanzar una consola pues los consultamos así directamente no oigan qué onda y nos contaron su plan de cómo lo iban a hacer todo o sea todo el sistema de distribución y pues si fue algo como que nos llamó mucho la atención porque evidentemente nadie pensaba que microsoft fuera a ser el uno de los jugadores principales de la industria pero si era bien interesante ver cómo se lo estaba tomando muy en serio por lo menos aquí méxico no como tal oiga pues tenemos estas cadenas de distribución que debemos traer así queremos que los juegos prácticamente cuesten lo lo mismo todos los servicios lo tenían muy claro desde el desde el principio tan sólo tres meses después de haber presentado el xbox original a la prensa anunciaron la compra de bongie para desarrollar la exclusiva más atractiva de este nuevo hardware microsoft tenía planes muy ambiciosos para halo este era su ticket de entrada al mercado de las consolas bongie tenía como misión crear algo tan icónico que lograra pararse al lado de otras franquicias gigantes de la industria añadir en el título la leyenda comba de bolt tenía la intención de atraer a todos los fans de los first person shooter a la nueva y mejorada forma de jugarlos después de varios cambios dentro del desarrollo en cuanto a la historia gameplay diseño de personajes y controles surgió la idea de tener a un soldado genéticamente mejorado en el campo de batalla fue así como nació el concepto de master chief halo comba de volve saldría el mismo día que el primer xbox el 15 de noviembre de 2001 y marcaría un evento importante para la historia de las consolas y los videojuegos trasladando la precisión de un mouse y un teclado a un control con dos sticks y gatillos poniendo las bases para el futuro del género de los fps en consola pasar el dual stick de hecho fue un gran cambio para mí porque a la fecha no puedo regresar a jugar golden eye batalló mucho para seguir jugando con una sola palanca y lo vino a cambiar completamente eso al esquema de controles el utilizar pues una palanca para el movimiento y otra para la mira a mí personalmente los juegos en 3d no le entré mucho porque me mareaban yo jugar al golden eye era tiene que ser un media hora una hora con halo me pasó lo mismo pero era tan bueno el esquema de controles era tan bueno el juego que no me importaba yo quería seguir jugando por limitaciones técnicas en el primer halo sólo era posible que el master chief cargara dos armas esto provocó que los jugadores tuvieran la opción de intercambiar armas en el campo de batalla las combinaciones posibles le permitieron a los jugadores crear su propio estilo de juego la historia de halo se sitúa en el siglo 26 en el que la humanidad tiene la posibilidad de viajar a la velocidad de la luz y explorar y colonizar otros planetas provocando una guerra con los covenant un conjunto de razas alienígenas avanzadas que consideraban a los humanos como herejes la yu en ese sí es el mando especial encargado de defender a la humanidad y como último recurso en secreto han desarrollado el programa spartan para defenderse de esta amenaza el resultado final son soldados modificados genéticamente el espartano john 117 o master chief deberá descubrir los misterios de la instalación 04 o alfa halo una base en forma de anillo mientras combate la amenaza de los covenant acompañado de cortana una inteligencia artificial que lo guiará en su misión por evitar la destrucción de la humanidad lo que le dio vida más allá de la campaña fue el divertido multiplayer aún cuando las land parties ya eran comunes entre los jugadores de pc halo trajo este tipo de fiestas a los usuarios de consolas lo que hicieron muy bien fue facilitar el juego en línea en consolas en pc pues a todos sabemos o sea quake y todos esos juegos eran una locura no las land parties y todo eso lo sabemos que pasaba pero era algo que en consolas no veías no sea simplemente porque era una visión japonesa la que dominaba en aquel entonces y pues a ellos no les interesaba porque pues para ellos en online siempre estuvo en los teléfonos no pues ellos juegues que juegan mensajean todo lo que tiene que ver internet como lo que lo veían de esa forma no les faltaba un poco esa visión que tenía mucho la parte occidental por la parte de la pc no para nintendo para sony de ser si está chistoso que haya juego en línea si vamos a tener cosas descargables pero nos regimos más de qué es lo que pide el público japonés que el americano porque somos compañías japonesas entonces llega una compañía americana y dice oye yo vengo de la base de pc y ahí empecé todo eso en línea entonces pues estoy haciendo un producto entretenimiento pues también tiene que estar preparado para el online no y si tienes un producto que está como halo no estaba pensado para computadora será evidente que tuviera este componente y que tuvieras como el apoyo de microsoft para que todo eso fuera trasladado a la consola como que traer eso como que te lo trajeran así tan sencillo y si está bien bueno no y ya no aquí la ventaja es que si hay lo era un buen exponente de eso no que no tiene un grado de diversión y una personalidad tan divertida que se empezó a ver replicado de jugar con tus amigos algo que ningún otro juego lo había logrado un parte aguas de las experiencias en línea de equipamiento de armas de cómo jugar los golpes y es algo que no habías visto antes definitivamente y que fue algo muy nuevo y creo que fue eso o sea creo que hay un juegos que quedan marcados porque realmente son innovadores y creo que gelo fue definitivamente uno de ellos la gente consolas quizá buscaba un juego que si fuera competitivo pero quizá no tan hardcore que fuera competitivo pero no tan difícil que fuera competitivo pero que la curva de aprendizaje no fuera tan compleja y creo que gelo lograba cubrir esa necesidad eventualmente el servicio online de xbox live llegaría expandiendo la experiencia del multiplayer de gelo no sólo a una fiesta sino a todo el mundo con la secuela en el e3 de 2002 microsoft presentó el primer trailer que confirmaba el desarrollo de gelo 2 mismo que nació con una misión incluir todas las mecánicas que no habían sido integradas en combativolt para hacer de esta secuela algo muy superior al primer juego el presupuesto de gelo 2 superaba por mucho a la anterior y fue un reto para bongie trabajar tan rápido como la audiencia lo pedía para el e3 de 2003 bongie mostró un demo que le dio la razón a los fans para emocionarse con esta secuela desgraciadamente el estudio tenía poco desarrollo más allá de lo que mostraron hacia la recta final lograron darle forma al juego en menos de un año y así cumplir con la fecha de lanzamiento establecida por microsoft halo 2 saldría en noviembre de 2004 la campaña nos llevaba a la invasión covenant en el planeta tierra en algunas misiones tomaríamos el control del árbitro viviendo la guerra desde la perspectiva del covenant los profetas encargaron a una nueva raza continuar con la misión de exterminar a los humanos los brutes eran un enemigo más agresivo pero también menos inteligente aunque la recepción de la campaña fue tibia por terminar en un cliffhanger fue el multiplayer online que catapultó a la franquicia las nubes y rápidamente tomó la posición dominante al servicio de xbox live no había revista de número de gm donde no se hablara de halo 2 cuando ya era un anuncio inminente aunque fuera la misma foto sabes de un de un número a otro y bueno cuando llegó hay los dos pues si fue una una cosa enorme una cosa muy grande ya nosotros ya estábamos bien clavados jugando a la hora de la comida y en en gm teníamos dos horas de comida entonces una era de halo y otra de comer hora y media de halo y media de comer así en madrid en esa época como el juego en línea apenas empezaba realmente toda la fiesta era con gente con interconectando xbox todos en la misma habitación pero si quieres jugar de muchos jugadores tienes que compartir la pantalla con esos jugadores pero eso se abría la posibilidad de que un jugador viera lo que tú estabas haciendo un enemigo y entonces anticipar a tus movimientos estuviera cazando para llegarte por la espalda no mi mapa favorito y de hecho el de la mayoría con las que jugaba era el que en español se llamaba encerrona en inglés lockout era el mejor era donde se armaba mejor el desmadre era una fiesta muy buen diseño del nivel y sobre todo las armas que contenía podías tú estar en la acción peleando contra alguien con la metralleta y esquivando y de repente alguien con la espada y barrera a las dos personas y toda tu pelea y se quedó esto convirtió a la consola de microsoft en la mejor opción para poder jugar en línea halo 2 rompería récords de preventas para la época y su popularidad fue la razón principal por las que el primer xbox obtuvo el segundo lugar de esa generación en 2006 la llegada del xbox 360 le daba a bongie aún más poder para llevar la franquicia al siguiente nivel halo 3 es posiblemente el momento más importante en la historia de halo si bien con gelo 2 la franquicia se posicionó bastante gelo 3 incluía una mayor variedad de escenarios modos armas y vehículos que sus antecesores además de ser una mejor campaña que podía ser jugada en su totalidad con otras tres personas en modo cooperativo con el xbox 360 xbox live se hizo más popular gelo 3 era uno de los videojuegos más robustos y más jugados a través del servicio modos como forge permitieron a los fans personalizar sus partidas y experimentar con el motor del juego a placer yo compré mi xbox 360 solo por gelo 3 y a mí no me tocó tener el primer xbox de primera mano siempre lo jugaba en otros lados pero yo me puse la meta de que cuando saliera gelo 3 yo iba a tener mi consola para mí era hype diario tenía un amigo en la universidad que también estaba obsesionado con gelo lo conocí ahí mismo todos los días era llegar a hablar ya viste el nuevo tráiler de gelo 3 ya viste este lo que han anunciado cómo piensas que va a funcionar esto qué crees que va a pasar con la historia y así me la llevé la campaña me gustó master shift regresa a la tierra su meta ahora es recuperar cortana a salvarla de ahí no entonces emprendes el viaje de vuelta a mí se me hace que está muy bien ejecutado tienes todas estas batallas épicas de tomos tienes estos viajes a los gelos de tomo tienes de todo lo que hizo grande los juegos los juegos anteriores y algo que vino a meter a diferencia de otros juegos son mapas enormes no porque como podías tener hasta 16 jugadores en una partida pues a veces necesitabas que hubiera suficiente espacio gelo 13 desde desde así desde que lo anunciaron hasta que salió y durante todo su tiempo de vida para mí fue este darle diario darle diario para ese punto la franquicia de gelo ya no sólo estaba pensada para la industria de los videojuegos a través de libros cómics series y spin-offs como gelo wards conoceríamos más del universo expandido posterior a halo 3 bungie decidió descansar la historia de master chief para contarnos lo que sucedía en otros lugares a consecuencia de la guerra contra los covenant en 2009 halo 3 odst nos contaba una historia simultánea a los eventos del segundo juego tomando el papel de una tropa de soldados odst unidades especializadas en el despliegue desde la órbita que respondían al llamado de defender la tierra el juego estaba seccionado en diferentes misiones distribuidas por la ciudad de new mombasa las cuales a modo de flashback nos permitían vivir las batallas de nuestros compañeros al no tener a master chief en nuestro control no contábamos con las ventajas de un spartan el peligro de las solitarias calles de new mombasa añadieron una atmósfera acompañada del mejor soundtrack de la serie hasta la fecha dando como resultado una de las entregas más queridas por los fans cada copia de odst incluye el popular multiplayer de halo 3 con mapas nuevos además de incluir firefight un nuevo modo inspirado en las hordas de gears of war 2 odst para mí es una cosa bien bien bonita totalmente incomprendida hay gente que lo ni se acuerda que existe ese ese halo pero creo que para mí es como el que más más me gusta es no es un halo largo porque evidentemente todos sabemos que estaba pensado como un como un dlc es como bonji queriendo agarrar otra cosa y teniendo un rendándole un ritmo teniendo como esta exploración de mapas más amplio es más difícil empiezan a tener como esta este tema de la narrativa de los lores que por ejemplo ves mucho ahorita en este minas información que si tú encuentras y la empieza a poner atención que hace mucho sentido pero si no eres un güey que nomás quieres matar no importa o sea no te va a faltar para disfrutar la experiencia ni siquiera había salido el juego cuando anunciaron un nuevo gelo en la conferencia de xbox n3 de 2009 halo rich sería una precuela a los sucesos del primer juego y nos contaría la caída del planeta rich habitada por gran parte de la humanidad a través de los libros y demás contenido del universo expandido los fans de la serie sabían que rich era un momento clave en la guerra contra el covenant como parte del team noble los jugadores tomarían el papel de un spartan conocido como noble six tu papel sería sobrevivir a la inminente caída del planeta rich mostraba un bonji despidiéndose de la serie que trabajaron durante 10 años donde lograron culminar muchas de las ideas que habían inventado y mejorado en este tiempo sin lugar a dudas es el resultado de toda la experiencia acumulada y por consecuente el que muchos consideran el mejor juego de la serie rich nos daba una variedad aún más amplia de vehículos al punto de tener misiones enteras dedicadas al combate espacial el multiplayer era más personalizable que nunca y podías elegir entre diferentes loadouts además de que fue el primer juego de la serie en incluir los finishers no eres master chief en este juego sigue siendo un sparta pero no eres master chief entonces eso ya era un poquito alienante no para para quien ya venía siguiendo la franquicia sin embargo una vez que lo juegas entiendes porque toda esa gente le tiene ese cariño es diferente el multiplayer cambian esquemas de controles cambian un poquito mecánicas y eso también alienó a mucha gente sin embargo en cuanto a la historia es el halo que te mete el golpe emocional más fuerte de todos no porque en el 3 tu golpe emocional era con cortana y verla deteriorarse en rich estaba siguiendo a este equipo de spartan que eran básicamente spartan imperfectos tenías una misión que de momento no entendías por qué es lo que tenías que hacer hasta que llegar literalmente hasta el final del juego entiendes lo que hiciste y la importancia de lo que hiciste es que es como un ciclo no este le diste inicio a lo que empezaste hace muchos años no tú fuiste ahora la persona que hizo posible todo lo que ya viviste y por eso rich tiene esa importancia para muchos por eso rich es sagrado para muchos porque es el juego que te conectó a ese nivel con la franquicia con la separación de bonji la franquicia de halo necesitaba un nuevo rumbo y desarrollador para entregas futuras microsoft invirtió una gran cantidad de dinero para formar no sólo un nuevo estudio sino uno de los mejores en la industria con talento de todo el mundo así nació 343 industrias su primer lanzamiento fue un increíble remaster de halo combate bolt que desarrollaron junto con saber pero su prueba de oro sería desarrollar halo 4 y continuar con la historia de master chief y cortana este título contaría los sucesos cuatro años después de la tercera entrega y buscaba separarse de la historia que ya había sido cerrada por bonji además de los cambios en la dirección de arte y música 343 decidió hacer uso de los prometeans para diferenciarse con el pasado este nuevo enemigo estaba relacionado con los forerunners parte de la ficción del universo de halo que nunca fue explorado en la trilogía original halo 4 era el juego más impresionante del xbox 360 su campaña y multiplayer nos dieron a entender que 343 tenía la capacidad de mantener el legado de halo además de añadir su toque a la serie en general el multiplayer pues es bueno la variedad de armas no me gusta no me convence por lo mismo de que antes tuve una mejor variedad funciona sigue siendo divertido sigue siendo halo pero pues ya no esté podríamos decir que es lo que sobresale no realmente yo recuerdo más la campaña pese a que no haya sido muy fan recuerdo más la campaña que multiplayer lo que es al contrario de los otros él porque el cliffhanger de halo 3 es que quedas en el espacio varado flotando de cortana te despierta y ahora tienes que explorar este planeta que no sabes dónde estás no tienes comunicación con la tierra ni con nadie de tu equipo ya estás solo y eso le ayuda mucho al principio que se sienta tan serio y de verdad te sientes desamparado no empiezan a enfrentarse a los enemigos nuevos no hay nadie que te instrucciones solamente estás como a ciegas pero el momento en que regresan otra vez la tener comunicación con la gente y cambia la campaña otra vez a hacer un halo normal desde donde se siente que es demasiado serio para hacer un halo como call of duty ya era la franquicia que superó a halo en ya para ese entonces en cuanto a popularidad pues se agarró sobre todo el esquema de controles mucho de call of duty ya el juego en línea que ya estamos la cultura ahora sí ahora ya cada quien quería estar en su casa jugando acomodo en su sillón en vez de de juntarse de llevar el problema de juntarse a compartir una misma pantalla a tener varias televisiones y demás influenciado por el boom del vídeo on demand de netflix microsoft intentó producir contenido de entretenimiento que conviviera directamente con la historia de sus videojuegos halo 5 guardians era parte de un proyecto multimedia que buscaba llevar a la franquicia a nuevas plataformas que no necesariamente estaban enfocadas en el mercado de los videojuegos 343 introdujo un nuevo personaje que haría de contraparte para nuestro querido jon 117 durante hay los cinco guardians no sólo veríamos la historia desde el punto de vista del master chief conoceríamos también al team osiris liderado por legend lock este personaje sería explorado en otros proyectos multimedia y a pesar de que no fue el favorito de los fans forma parte importante de la historia de halo y de la saga como logras hacer algo que siga siendo relevante después de tantos años tantas entregas contienes un solo personaje creo que por eso justamente guardian se responde a esa necesidad y que quizás el juego quizá menospreciado quizá al menos favorito de la gente que no les gustó pero hay que dar el mérito que a 343 porque dijo que tenemos que darle un poco de vuelta a la franquicia vamos a meter a alguien más y aunque no funcionó 343 sigue teniendo teniendo el reto de con infinit es decir vamos a regresar otra vez a las bases todo gira el pro del master chief hacer relevante al master chief después de tantos años es el mayor reto que tienen y eso va de la mano con toda una experiencia en línea con experiencia de jugabilidad gameplay gráficamente hablando también que para muchos les importa pero es eso que me vas a contar ahora que no sepa ya de master chief eventualmente todos los juegos de la serie estarían incluidos en la master chief collection una compilación que permitió que la serie estuviera disponible permanentemente en cualquier generación de xbox halo infinite es la tercera entrega de la trilogía del reclamar y su presentación nos recuerda mucho de lo que hizo especial a combat devolve es ahí donde infinite captura la esencia de lo que los fans querían esta entrega es una de las más ambiciosas de xbox hasta ahora y es posible jugar en cinco plataformas distintas dándole la posibilidad de disfrutar de la más reciente entrega a millones de fans de la serie master chief enfrenta su desafío más grande hasta la fecha pero afortunadamente no estará solo halo fue algo nuevo fue algo revolucionario fue algo que trajo la fiesta a los first person shooter y pues mucha gente lo recuerda con mucho cariño en todas sus etapas la fiesta de halo siempre va a ser la fiesta de halo no hay juegos ahorita este que hagan lo mismo tenemos destiny que sigue siendo algo sci-fi que sigue siendo pues básicamente la continuación de halo con otro nombre pero aún así no está tan loco como lo que pasa en halo hasta la fecha no no en destiny no puedes aventar un una granada y mandar a volar un tanque con gente en él no eso eso solo pasa en halo y esa es la fiesta de gel microsoft xbox entiende que la esencia de gelo está en multiplayer lo que más quiere la gente entonces creo que siempre es algo que le han procurado le han dado mucho creo que los cambios que hicieron en gelo 4 y sobre todo 5 guardians haciéndolo más fast best action entiende la necesidad de que la gente busca juegos que sean más rápidos y que lo ha sabido adaptarse y creo que ahora con el multiplayer lo que hemos visto últimamente tema del gancho y demás justamente es eso el agente hoy en día busca experiencia está acostumbrada a juegos más rápidos que no ha tenido que saber adaptarse a eso no pero sigue siendo un juego divertido sigue siendo un juego que no pierde la esencia de decirte antes de ser competitivo tiene que ser divertido porque queremos que realmente este sea lo que más te llama la atención a ti o sea la razón por la cual estás para una experiencia línea y creo que eso es gelo justamente gelo no sólo le dio a microsoft un espacio en la industria de consolas sino que también definió cómo se jugaría en línea en el futuro uniendo a millones de personas en una de las comunidades más poderosas de los videojuegos es por eso que gelo sin duda es una de las leyendas más importantes de los videojuegos